No, a mí no, esto no es posible, eso no lo hace. Esa vena que tiembla en su frente me pone incómoda, siento que va a estallar en cualquier momento y va a correr sangre como masacre en película de Tarantino. Mi padre, que siempre me ha enseñado el valor del amor, no entiendo por qué reacciona de esa forma si siempre he sido la hija obediente, donde quedó el ejemplo de ser un hombre que ofrece tanto amor y paz a los demás. Recordemos nuestra misión, el Señor nos ha invitado, no a ser servidos, sino a servir, a cumplir el pacto para que nuestra congregación prospete. El Señor nos ha marcado el sendero que debemos recorrer, a buscar almas que se comprometan al servicio, que cumplan el sagrado mandamiento de Dios, fortalecer las finanzas de este templo del Señor. El Señor nos invita, hermana mía, a despojarnos, despojarnos de todo, todo lo material, para podernos acercar espiritualmente más a la comunidad. Yo soy el orgullo de papá. No se cansa de advertirme que mi vida está encomendada para ser una buena esposa y sierva del Señor de por vida. Señor, me permite compartirle una palabra. He aprendido a ser rechazada constantemente, a pesar de que eso me haga sentir como una pendeja la mayor parte del tiempo. ¿Sí? Señor, le guste a la iglesia leer la palabra. Un día, un día fui a la iglesia, ¿sí? Pero no dejé sobrevivientes. ¡Ay, qué cansancio! Sí, me duelen los pies. Gracias a Dios paro de llover. Sí. Lucas, pero igual yo ya me tengo que ir. Ay, sí que tú con la labor, por fin. Ay, yo te prometo que es la última vez. Sí, por fin. Bueno. Pero no soy ninguna pendeja. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No te confundas, padre, porque puedo salir con quien se me dé la gana, y puedo follarme hasta el más santo. Pero eso sí, tú no puedes enterarte cuando se te dé la gana porque me enseñaste que ante todo, la pureza y el decoro. Salí con un puertorriqueño que resultó ser muy buen bailarín. Bueno, no. No era puertorriqueño, ni tampoco buen bailarín. Pero eso sí, era un poeta de grandes ligas. Su poética música, con perreo incluido, fue suficiente para conquistar. Entre todas las hembritas que conozco, tú eres la más violenta. Pero era demasiado romántico para mí. También salí con la fusión de Marilyn Manson y de Mickey West. ¿Qué se adivinaron? Le gusta quemar iglesias y sacrificar ovejas a su señor Belzebú. Todo un encanto. Al menos conmigo. Incluso una vez me dio una serenata. Es bastante patético. Pero extrañamente, me excita. Entonces, con esas sagradas escrituras, debemos hacernos fuertes. Y como soy sincera y solo miento en clases de prédica, debo confesar que también salí con el niño oceano. Le digo así porque sufrió un grande caso de hiperhidrosis. Suda como cerdo en sauna. Pero tengo una buena explicación. Lo que dice en las lecturas es muy importante. Era provocativo a su manera. La palabra de Dios. Aleluya. Podría jugar boliche por los siglos de los siglos con lo que oculta debajo de sus pantalones. Necesitaba ser la primera en estallar esos... Si el muchacho estuviera aquí, podría forzarme la mano. Aparte olía gay. Me sentí encomendada a comprobar que era un hombre derechito, derechito. Si lo vemos por el lado bueno. Lo saqué del pecado. Mamá es una mujer que intenta darme ejemplo y privarme de algunos placeres. Pero lo único que logra es vestirme ridículamente. Me recalca mucho que debemos huir de la tentación. Ese es el más importante mandamiento. Debo huir de la tentación. Debo huir de la tentación. Debo huir de la tentación. Y debo obedecer. Si ve Raquel, qué vergüenza esta niña de hoy en día. Cómo contaminan el templo de Dios. Me siento orgullosa de mi familia con moral y buenos principios. Al menos eso dice papá. Ideales sólidos para un mundo en santidad. Somos los ángeles que el Señor reserva en el cielo. Nosotros nos contentamos diciendo, yo no bebo, yo no fumo, pero hacemos cosas escondidas, vergonzosas, que son contra la palabra de Dios. Que no debo codiciar. Que no debo codiciar. Y fíjese que por nuestra malicia hemos llevado el mandamiento de no codiciar a la mujer ajena. Porque parece que es lo más común que hay que codiciar a la mujer ajena. Pero en realidad el mandamiento dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el animal de tu prójimo. No codiciarás sus terrenos, sus riquezas, ni nada que sea de tu prójimo. Entonces, yo pudiera excusarme en decir, bueno yo soy una buena persona, yo no bebo, yo no fumo, yo no ando matando. Papá, yo estaba pensando, ahorita que dispongo de más tiempo libre, me gustaría mucho entrar al grupo de teatro. Raquel, usted no debe pensar en esas cosas. Usted es una joven que está consagrada a la santidad. Su función es ser una buena esposa. Además esos espacios se prestan para la lujuria, para tentar contra los principios del señor. Y usted es una joven pura. 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 Así sea. Esther, estuve pensando. Raquel ya tiene edad para casarse. Ha demostrado ser una hija digna. Fiel seguidora de los principios del señor. Llevando el apellido bautista muy en alto. Este joven Lucas. Es un hombre firme. Fiel siervo. Muy cumplidor de los mandamientos igualmente. No, papá. Yo no me puedo casar con Lucas. Usted a mí no me salga con excusas. Esa es una decisión tomada. Ya hablé con el padre de Lucas. Estoy embarazada. No. A mí no. Esto no es posible. Eso no lo acepto. Eso es una mentira. Es una blasfemia. Es una frente al señor. Eso es su culpa, señora. Esa mala educación. No. Tú, mi hija, no. No me puedes hacer eso. Eso no se puede permitir. No en mi hogar. No en mi casa. No en mi hija. Eso a mí no. No es aceptable. Bueno, no funcionó decirles que era la nueva Virgen María y que una linda paloma me embarazó. Pueden haber muchas excusas para decirle a mis padres por qué quedé algo embarazada. Estaba algo borracha, algo calentona, algo amante de las bolas. Ni por más sincero que sea. El punto es que ahora no sé de quién es este ser con uñas que crece en mi vientre. El bastardo de Satán, como lo llamó papá. Ella quiere dibujar paraíso singular. Un mundo que no conoce un mundo que ahora quiere renunciar. Quiere renunciar. Viviendo detrás de Cristo. Su cuerpo quiere renunciar. Su cuerpo quiere renunciar. Su mirada en frialdad. Raquel, Raquel. No pese lo que dice tu mamá. Raquel, Raquel. 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 Raquel, 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 Raquel. Raquel, 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 Raquel. Gracias por ver el video.